Muy buenas tardes queridos amigos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien Y vamos por aquí con un poemita titulado Viento y es de Octavio Paz Y dice así Cantan las hojas, bailan las peras en el peral, gira la rosa, rosa de viento, no del rosal Nubes y nubes, flotan dormidas, algas del aire, todo el espacio gira con ellas, fuerza de nadie Todo es espacio, vibra la vara de la amapola Y una desnuda vuela en el viento como lomo de ola Así concluye amigos, nada soy yo, cuerpo que flota, luz, oleaje, todo es del viento y el viento es aire, siempre de viaje Así concluye amigos, espero les haya gustado Sigan disfrutando lo que resta del videito y nos vemos en la próxima Sean felices y disfruten la primavera, el verano, el otoño, invierno Cualquiera sea la estación que tengan, busquen que siempre hay naturaleza para disfrutar en cada estación Bendiciones y hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!